En este video, vamos a hablar acerca de RenderFragment. Sabemos que los componentes tienen parámetros. Estos parámetros pueden ser datos, como un string, una fecha, un número, o incluso un objeto. Además, también podemos pasar como parámetro un EventCallback, que me permite pasar métodos como parámetro. Además de pasar datos y métodos, podemos pasar código de Razor como parámetro a un componente. Esto hace que podamos parametrizar contenido de un componente, de tal modo que sea otro componente el que supla este contenido. Esto es útil, por ejemplo, si tuviéramos un componente de modal, o de ventana emergente, donde queremos que el cuerpo de esa ventana emergente sea un parámetro. Así, de esa manera, yo puedo reutilizar ese modal o ventana emergente para colocar ahí un formulario, un mensaje, un calendario, o lo que yo quiera. Y podemos hacerlo porque, a través de RenderFragment, podemos pasar secciones de código arbitrarias hacia un componente. Vamos a ver un ejemplo de esto. En pantalla tenemos el componente IndexRazor, que es donde estamos colocando un listado de personas que viene de la base de datos. Yo lo que quiero hacer es que, yo quiero encapsular toda esta lógica que habla de que, si el listado de las personas es nulo, entonces yo quiero colocar un texto de cargando. Y que si el listado de personas está vacío, entonces yo quiero colocar, no hay personas en la base de datos. Y, si realmente hay elementos, yo quiero colocar esos elementos en pantalla. Sin embargo, el componente de listado que vamos a hacer, no es precisamente un componente de listado de personas, sino que va a ser un componente de listado genérico. El cual me va a permitir colocar un listado, ya sea de personas, ya sea de direcciones, ya sea de animales, ya sea de strings, de fechas, de lo que yo quiera. Y claro, yo voy a querer parametrizar cada una de las secciones de mi componente. La sección de lo que debe de salir cuando el listado esté cargando, es decir, cuando esté nulo. La sección que debe de salir cuando no haya elementos en el listado, y así sucesivamente. Vamos a hacer esto. Vamos a crear entonces un nuevo componente. Para eso vamos a ir al Solution Explorer, y como este va a ser un componente genérico, yo lo voy a colocar en mi carpeta Shared. Yo voy a venir acá, clic derecho, agregar nuevo item. Vamos a darle a Razor Component, y yo le voy a llamar a este componente listado genérico. Ahora, yo lo que voy a hacer es que yo voy a copiar todo esto. Por lo menos estas tres cosas. Y me las voy a llevar. Y las voy a traer acá. Voy a quitar esto, y voy a colocar esto acá. Y voy a cerrar esta llave. Lo primero que yo necesito es un parámetro que va a indicar el listado de elementos que van a venir. Pero, ¿de qué tipo de elemento será ese? Por ejemplo, ¿va a ser un listado de personas? ¿O va a ser un listado de strings? ¿O de direcciones? ¿O de lo que sea? Dado que este componente es genérico, yo quiero hacer que este componente pueda recibir un listado de lo que sea. No quiero que esté atado a una persona. Para eso podemos utilizar la directiva typeParam. Vamos a decir arroba typeParam y vamos a decir telemento. Básicamente, typeParam me permite definir un parámetro genérico para mi componente. Lo que ocasiona que entonces mi componente pueda trabajar con distintos tipos de datos. No solamente con personas o con listado de personas, sino que también con listados de otros tipos de datos. Entonces, yo lo que voy a hacer aquí es que yo voy a definir un nuevo parámetro. Yo voy a decir parámetro público listado de t elemento de lo que sea que yo defina y yo voy a decir listado y lo vamos a colocar como una propiedad. Ahora, lo que vamos a hacer es que vamos a tomar esto y lo vamos a reemplazar con este listado que tenemos acá y esto que tenemos acá. Sin embargo, aquí estamos utilizando una lista en vez de un arreglo, así que yo voy a cambiar esto por count. Y es exactamente lo mismo. Ahora, lo que vamos a hacer es que vamos a explorar un poco cómo utilizar RenderFragment antes de terminar este componente. Vamos a hacer un parámetro sencillo del tipo RenderFragment solamente para explorar su funcionalidad. Vamos a decir Parameter Public RenderFragment y vamos a decir ChildContent. Este nombre que yo he escogido ChildContent no es una casualidad. Lo estoy utilizando porque en el caso de que tú solamente vayas a tener un solo parámetro del tipo RenderFragment, tú puedes colocarle el nombre especial ChildContent y entonces tú vas a poder utilizarlo de la siguiente manera. Tú vas a poder venir acá, tú vas a poder decir listado genérico y aquí adentro tú puedes colocar el contenido que tú quieras. literalmente el contenido que tú quieras y no va a haber ningún problema. El error que estamos teniendo aquí es porque no le hemos pasado un listado. El listado me va a servir para indicar el tipo de dato del parámetro genérico del componente, es decir, de este parámetro que estamos definiendo aquí. Dado que tenemos listado de ese mismo elemento, con que yo le paso un listado de personas es suficiente para corregir el error. Fíjate que si yo hago esto ya no tenemos ningún error. Por ahora yo lo que voy a hacer es que yo voy a comentar todo esto y yo voy a venir acá y yo voy a decir child content. De esta manera es que yo puedo colocar el child content en algún lugar. Vamos a decir que yo quiero colocarlo dentro de un div que va a tener su clase, mi clase, por ejemplo, y dentro de este div entonces se va a renderizar este otro div con ese contenido que tenemos acá. E incluso vamos a decir style color rojo para ver que realmente podemos pasar un parámetro el cual puede contener lo que queramos. Vamos a comentar esto de aquí abajo solamente para que no nos distraiga y algo que tenemos que hacer es cambiar este arreglo de personas por un listado de personas. Vamos a venir acá abajo, vamos a cambiar esto por un listado de personas y vamos a cambiar esto aquí también. Vamos ahora a compilar y vamos a ver que la compilación ha sido exitosa. Vamos a presionar control F5 para ejecutar nuestra aplicación y vamos a ver que si venimos a personas vamos a ver que tenemos aquí el contenido que tú quieras y si lo examinamos vamos a tener mi clase acá y nuestro div de color rojo acá. Así que efectivamente estamos utilizando renderFragment para parametrizar una sección de contenido de un componente. Ahora vamos a hacer nuestro ejemplo. Nuestro ejemplo consiste en que queremos tener múltiples renderFragments para cada sección de nuestro componente. Vamos a descomentar esto y yo lo que voy a hacer es que yo voy a eliminar esto de acá y ahora yo quiero decir lo siguiente dado el hecho de que vamos a tener varios renderFragments ya no vamos a utilizar el childContent sino que le podemos colocar al parámetro un nombre más descriptivo como por ejemplo digamos plantilla vacía por ejemplo vamos a clonar esto y vamos a decir plantilla nula plantilla vacía va a ser esta para cuando no haya elementos plantilla nula para cuando el listado sea nulo y vamos a ver que podemos utilizar esto vamos a venir acá y yo voy a decir lo siguiente yo voy a utilizar la plantilla nula para renderizar lo que sea que me manden por ahí sin embargo yo quisiera que el uso de la plantilla sea opcional en tal sentido que si el usuario no me manda una plantilla nula se coloca un mensaje cargando genérico de esa manera podemos simplificar el desarrollo de los componentes del listado porque así yo no voy a tener que estar especificando la misma plantilla para todos los componentes sino que yo voy a tener una plantilla por defecto y en caso de que la persona que utilice el componente quiera utilizar una plantilla especial pues tiene la opción de enviarla entonces para eso yo puedo decir if acá if plantilla nula es igual a null entonces yo voy a colocar ese texto que tenemos acá de lo contrario vamos a renderizar la plantilla nula y eso es todo ahora vamos a hacer lo mismo pero con la plantilla vacía yo voy a venir acá y yo voy a colocar esto y yo voy a intercambiar este texto por este que tenemos acá solo que aquí yo voy a decir plantilla vacía y aquí también plantilla vacía y vamos a ver que por ahora esto va a funcionar esto lo vamos a dejar de último vamos a ver que si yo vengo acá y este listado de personas yo lo forzo a que sea vacío vamos a venir acá abajo aquí yo lo que voy a hacer es que yo voy a decir personas igual new list persona un listado vacío y yo voy a utilizar un task delay digamos de 3 segundos para simular una espera y vamos a decir await y finalmente lo que tenemos que hacer es regresar hacia nuestro listado genérico y yo voy a eliminar este contenido que tenemos acá ahora vamos a compilar y vamos a regresar hacia google chrome vamos a refrescar y vamos a ver que tenemos cargando acá y luego de cargando tenemos no hay personas en la base de datos y claro está que podemos personalizar todo eso por ejemplo yo puedo venir acá yo puedo colocar eso en un div para separarlo de los botones de abajo y yo puedo quitar esto también y ahora vamos a venir acá y vamos a decir que yo quiero utilizar plantillas que sean personalizadas por ejemplo la plantilla nula yo quiero que sea un gif por ejemplo vamos a decir image source y esto está bien y ahora en la plantilla vacía yo voy a colocar este texto no existen personas para mostrar y acá en el listado genérico yo debo decir algo más genérico como no hay registros en la base de datos ya con eso yo puedo compilar la aplicación vamos a regresar a google chrome y vamos a ver que ahora me sale el gif y al cabo de unos segundos me sale el mensaje personalizado no existen personas para mostrar así que efectivamente estamos utilizando render fragment para parametrizar el contenido de nuestro componente de listado genérico sin embargo la última parte de este ejemplo requiere una consideración especial porque ahora no vamos a trabajar con un render fragment fijo sino que vamos a trabajar con un render fragment que utilice una variable fíjate dijimos que este listado genérico debe servir para cualquier listado de lo que sea que yo quiera mostrar ya sea un listado de personas un listado de strings o un listado de lo que sea sin embargo como yo puedo parametrizar lo que se va a mostrar cuando haya realmente elementos en el listado por ejemplo que yo voy a mostrar cuando hayan personas en el listado que yo voy a mostrar cuando hayan fechas en el listado que yo voy a mostrar cuando hayan strings en el listado esto es algo que definitivamente no le compete a nuestro listado genérico sino que debe de ser algo que viene del componente que lo esté utilizando es decir entonces que yo voy a venir acá vamos a tener una tercera plantilla que va a ser digamos la plantilla con elementos y aquí si yo si voy a poder decir vamos a llevar esta tabla hacia ese contenido que tenemos acá esta sección que tenemos acá y claro vamos a descomentarla sin embargo como podemos ver tenemos un error porque esta plantilla no la hemos definido vamos a definirla entonces en el componente vamos a decir parameter public render fragment plantilla con elementos y aquí vamos a decir plantilla con elementos vamos a ver que pasa ahora vamos a venir acá y vamos a ver que lo que tenemos es que cuando en el listado tenemos elementos se va a ejecutar esta plantilla que tenemos acá cuando en el listado no tenemos elementos se va a ejecutar esta plantilla y cuando el listado está cargando se va a ejecutar esta plantilla Si yo borro esto, vamos a ver entonces que ahora en este listado genérico nos estamos ahorrando el hecho de tener que estar diciendo que si las personas es nulo o que si personas no tienen elementos, queremos mostrar tal o cual mensaje. Ya eso es algo que va a ocurrir de manera automática por nuestro listado genérico. Y vamos a ver que yo ahora puedo descomentar este código y puedo eliminar este código que tenemos acá. Y vamos a ver que si compilamos el proyecto y regresamos hacia Google Chrome, podemos refrescar esto. Vamos a ver que tenemos cargando y luego tenemos a la persona de nuestra base de datos. Sin embargo, hay otra manera de hacer esto en la cual le podemos pasar a un render fragment un parámetro. Vamos a ver esto. Vamos a ver que yo puedo venir acá y yo puedo venir al listado genérico. Y vamos a decir que yo voy a tener dos maneras de representar una plantilla la cual va a tener elementos. Podemos utilizar esta manera que es plantilla con elementos o vamos a decir if, esto no es nulo, entonces yo quiero utilizar este estilo. Este va a ser el estilo 1 de hacerlo. De lo contrario vamos a utilizar el estilo 2. En el estilo 2 vamos a utilizar un render fragment de tipo. Le podemos poner plantilla con elementos tipo y lo que vamos a hacer es que le vamos a pasar un t elemento. Esto es útil, como te decía, cuando tú quieres pasar la información a un render fragment. Y aquí yo voy a decir forEach var elemento del listado y yo voy a decir plantilla con elementos tipo y yo le voy a pasar el elemento. Esto me va a permitir entonces poder personalizar dentro de una plantilla como yo quiero mostrar un elemento específico. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a venir acá al index eraser y vamos a decir que yo quiero tener otro listado genérico, que también va a ser un listado genérico de personas, solo que ese listado genérico de personas va a mostrar a las personas de una manera diferente. Vamos a decir listado, personas, y yo voy a dejar las plantillas de nulo y vacío igual, solo que ahora en vez de utilizar la plantilla con elementos, yo voy a utilizar la plantilla con elementos tipo. Así que aquí yo voy a poder decir, vamos a decir entonces que yo quiero decir div class card, div card body, y aquí yo voy a colocar el nombre de la persona solamente. Persona nombre, pero fíjate que yo no puedo hacer esto. Yo no puedo hacer esto porque desde aquí yo no tengo acceso a la persona a la cual están pasándole a la plantilla con elementos, o por lo menos no a través de la variable persona, sino a través de una variable especial llamada context. Así que vamos a decir context acá, y fíjate que si yo sombreo context, me sale que es una persona. De esta manera yo sí puedo acceder a este elemento que le estamos pasando a la plantilla con elementos. Básicamente aquí lo que se hace es lo siguiente, a la plantilla con elementos le vamos a pasar una persona, y a esa persona yo la puedo acceder a través de la variable context. Si yo no quiero utilizar la variable context, yo puedo cambiarle el nombre. Yo puedo decir context acá, igual a persona, por ejemplo. Y así yo puedo venir acá y decir persona, y así yo puedo utilizar la variable persona. Vamos a probar esto. Vamos a ver que si yo compilo mi aplicación, y regresamos hacia Google Chrome, y refrescamos la página, vamos a ver que vamos a tener dos listados de personas. Un listado representado con una tabla, y un listado representado con div. La idea es que nuestro listado genérico nos ha permitido ahora abstraer la funcionalidad de tener que esperar a que cargue una lista, o demostrar un mensaje específico cuando una lista esté vacía. Y demostrar los elementos de la lista de dos maneras. Una, si queremos tener acceso a la lista completa de personas, en este caso para crear una tabla, tal cual hicimos en el primer ejemplo, que necesitábamos tener el listado completo para poder hacer la cabecera de la tabla, y luego hacer un forage con las personas. O también podemos utilizar este estilo, donde recibimos elemento por elemento para ir mostrándolos uno a uno. Déjame saber qué otro contenido te gustaría que cubra en el futuro. Gracias.